qué tal amigos buen día les saluda su compa míster josué y muchachos les traigo un medito acerca de la nueva actualización de lo que viene siendo la tienda de campos de batalla cuál es esa prácticamente la tienda en la cual nosotros podemos comprar con lo que vienen siendo las recompensas que nos dan bien sea ascendiendo este de bronce a vibranio por ahí podemos conseguir algunas fichas de trofeo o bien también con las recompensas según la posición ya que tomemos en celestial misterio un cuántico la cual quedemos según eso el puntaje prácticamente también nos van a dar fichas de trofeo cuando finalice la temporada pues listo aproximadamente amigos de vibranio de bronce a vibranio te dan como creo que 40 mil o 50 mil fichas de trofeo en 40 mil o 50 mil porque en una ocasión yo logré sumarlo pero creo que eran 43 mil exactamente cuando yo empecé a rankear mi cuenta secundaria por ahí más o menos me aproximé a ese límite y miren qué son las fichas de trofeo son estas de acá para explicarles porque quizás algunas personas por ahí no tienen conocimiento de ello y pues ya consigue fichas de trofeo participando en los campos de batalla eso ya que se van a poder conseguir solamente en los campos de batalla o también en la alianza según el puntaje que tú vayas haciendo y miren actualmente yo tengo tres mil porque ya me las gasté prácticamente ya gasté y vamos a irnos aquí miren amigos en campos de batalla la tienda ya ha sido actualizada como pueden ver recientemente todo cuesta más barato y otra cosa las reliquias cuestan más barato el tema de los de las esquirlas de 7 estrellas han sido añadidas aquí como pueden ver cuestan 1850 fichas de trofeo que más agregaron por aquí el fragmento de celestial de grado 1 también agregaron por acá esto y agregaron este de acá que es el selector de fragmentos de alineación de clase de grado 1 por acá también tenemos el fragmento de selector de grado 2 agregaron también lo que viene siendo los fragmentos para subir personajes de 6 estrellas a rango 5 a rango 3 esos fragmentos también lo tienen acá como pueden ver también son esenciales y también aquí se le acasa es aleatorio ok pero aquí el que cuesta un poquito más si se dan cuenta cuesta cuesta 1500 cuestas 300 más prácticamente pero eso de aquí ya es para que tú escojas según la clase la cual te hace falta lo que me causó curiosidad aquí miren las las esquirlas también bajaron creo que costaban mil y ya digamos bajaron las piedras singulares bajaron demasiado por acá esto de acá también o sea todo toda la tienda en sí fue agregada unas cosas nuevas y de cierta manera bajaron el costo alguno de las fichas de trofeo lo que más me causó curiosidad curiosidad es esto miren lo que viene siendo los fragmentos de catalizadores para que tú vayas subiendo personajes de 6 estrellas a rango 4 miren en cuanto bajo ahorita cuesta mil ok ahorita cuesta mil esto básicamente muchachos si no más recuerdo o si yo me estoy equivocando para los rompe tronos estas estos fragmentos actualmente están en 8 mil para los rompe tronos ok para los que vienen siendo este paragon costaba 4000 ahorita con la actualización los que seguimos siendo paragon ha bajado de 4000 a 1000 me imagino que para los rompe tronos ahorita debe costar más o menos la mitad debe costar 4000 aproximadamente o sea menos de la mitad por decirlo así la tercera parte de lo que costaba esto va a permitir que obviamente por ahí los que eran los que son rompe tronos puedan subir rangos 4 y se puede hoy se puedan volver para un rápidamente ok y ya muy muy buena esta actualización la verdad me pareció de lo mejor porque pues el costo alguno para subir más personajes de 6 estrellas a rango 4 va a ser un más accesible y ustedes van a poder conseguir más que otra cosa amigos pues nada por ahí también se pueden completar esquillas de 7 para que suban personajes de 7 también sería bueno y ya con esto gracias a esta tienda creo que yo voy a poder hacer mi misión la de acá esta misión de acá que es la misión de los siete estrellas esta de acá miren me faltarían dos porque yo tengo si no más recuerdo tengo tres a ver tres siete estrellas tengo miren estos son mis siete estrellas me faltarían dos o tres creo para poder completarla al 100% y listo amigos opiniones la verdad que me gustó mucho la actualización de la tienda recuerden que si tú eres obviamente la tienda va a ir cambiando amigos según 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 es el título que tú tengas aquí como pueden apreciar está todos 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 los títulos del juego desafiador continente consagrador conquistador y reclamable en adelante y empieza lo jugoso y reclamable caballero rompe tronos y el título actual mayoritario que viene siendo el título de paro creo que ya van a sacar un nuevo título me imagino porque pues ya va a ir viendo el tema de los seis estrellas en rango 5 quizás o de las siete estrellas en rango 2 podría ser pero bueno eso está por verse todavía vale si es que ustedes no son rompe tronos si es que ustedes no son paro básicamente yo les aconsejaría que junten muchas fechas de trofeo y logren alcanzar el siguiente título para que si puedan aprovechar la tienda al máximo y también se ha sido todo el videíto para la actualización y algunos detalles sobre esta nueva tienda muy buena la verdad y listo recuerden que tengo el servicio de misiones activo para cualquier contrato acto variantes cualquier misión amigos prácticamente estoy haciendo descuentos por el tema del contratos de exploraciones y también por finalizaciones el link lo voy a dejar acá bajito en la caja de comentarios así como también el grupo de whatsapp para que ustedes se unan like arriba y compartan este vídeo chao chao